¡Ey! ¡¿Y qué?! ¡Pase chabonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Eibar Y bueno, vamos a seguir, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Antes de que empecéis a poner 34.000 comentarios Sé lo que ha pasado, ¿vale? Sé lo que ha pasado Y sí, no estoy diciendo nada, pero lo estoy diciendo todo Yo sé de qué estoy hablando Y vosotros sabéis de qué estoy hablando Vamos a ir con el partido y ahora durante el partido lo comento un poco, ¿no? Bueno, tenemos un partido contra Villarreal, ¿vale? El primero de todos, estamos bien en la Liga de momento Hemos empezado bien, hemos tenido un buen comienzo Y estamos en vuestros europeos ahora mismo Así que no puedo decir que nos vaya mal Y ahora nos enfrentamos al Villarreal, ¿no? Un equipo duro y un equipo que nos puede dar bastantes problemas Vamos a ver el equipo Vale, voy a sacar a Adrián Voy a poner a Fran Rico Y voy a quitar también a Kappa y a Galvez Vamos a poner, pues, a Leyen, por ejemplo Y de lateral, pues, a Arbilla, que es el otro que hay Vale Aquí tenemos al compañero Antonio Luna Aquí tenemos al compañero Sergen Rich Creo que poco más tengo que decir Bueno Ayer, ayer, como que salió un poquito con estos dos jugadores, ¿no? Si alguien no sabe de lo que hablo Que busque en cualquier sitio Sergen Rich y Luna No, no tiene nada más que buscar Se va a encontrar con... Una noticia La han liado, la han liado Se ha liado, se ha liado, ¿vale? Yo ya cuando me enteré, pues, me quedé un poco impactado, ¿no? No me lo esperaba Y encima era de jugadores de Eibar, ¿no? De mi equipo, ¿no? Si hubiesen sido otro equipo, ¿no? Hubiesen sido del Leganés, del Sporting, de alguno de estos Pues, mira, me importa menos Pero son de Eibar, tío Y la verdad me quedé un poco impactado, ¿no? Al ver eso Y... Bueno ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que poco tengo que comentar sobre ese tema Hicieron mal Y ahora se pueden buscar a un problema Se pueden buscar a un problema porque Los han denunciado y... Cuidado 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 que no acaben... Cuidado que no acaben como el jugador este de la Premier, tío ¿A qué jugador de la Premier, tío? Hace poco... Lo condenaron a cárcel, tío Tres meses de cárcel, creo A un jugador de la Premier Ahora mismo no sé quién es Pero vaya, algunos de vosotros sí que lo sabréis Estos jugadores han buscado un problema Estos jugadores son Sergen Richi y Antonio Luna Como ya he dicho antes Y la han liado, la han liado un poco La han liado La han liado, la han liado Y puede perjudicar eso a Eibar Porque es su equipo Y de momento Hoy tienen partido a Eibar, ¿vale? Hoy, el mismo día que estoy subiendo este vídeo Tienen partido a Eibar Y de primeras ya no han sido convocados A ese partido ninguno de los dos Esto es un problema Esto es un problema para Eibar, sobre todo Y para estos jugadores en sí, ¿no? No sé, no sé en qué va a acabar todo esto Pero sinceramente espero que acabe bien Por cierto, ¿hemos marcado gol al Villarreal? ¿Hemos marcado gol al Villarreal? ¿Pero esto qué es, tío? Bueno Nada, espero que se solucione todo Que no ocurra Ningún problema Más, quiero decir Y que esto no vaya más, ¿vale? Que no perjudique a Eibar, sobre todo Es lo importante En fin Para que no sepa de qué estoy hablando Que me busque Que busque Sergen Rich y Luna Ya está Con buscar eso ya lo va a ver todo ¿Y cuándo digo todo esto? Bueno Vamos con el partido, ¿vale? De momento ganamos a Villarreal en esta primera parte Y a ver Yo creo que era necesario que hablase un poco sobre esto Porque me lo ibas a decir en comentarios seguro Vaya Así que bueno Tampoco está mal, ¿no? Que comento yo así un poco del tema Y ya está No hace falta que me digáis nada en los comentarios Bueno, si me queréis dar vuestra opinión Pues ahí están La han liado La han liado La han liado Pero bueno Ojo, ojo a la jugada La jugada era muy buena Pero Pedro León no ha fallado Bueno, vamos a hacer algún cambio, ¿no? Vamos a hacer algún cambio Este partido ha sido un partido así Raro, digamos Venga, vamos a sacar a Luna y a Sergi Enrich Que tienen una compenetración Madre mía Ayer por Twitter el cachondeo era grande, tío La gente diciendo que si tenían 100 de química Tenían perfect link en Ultimate Team No sé qué El cachondeo era muy grande, tío Yo me estaba descojonando, vaya Bueno ¿Qué ha pasado hoy? Pedro León se le ha ido el balón Bueno, no pasa nada Ojo ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, corta la jugada de Dani García De hecho, ayer También sacaron un Un tuit antiguo de Leibar, ¿no? El que decía Pase Antonio Luna para Sergi Enrich Que la mete para adentro, ¿no? Algo así Narrando un gol, ¿no? De Leibar Del año pasado Y la gente ayer Pues lo estaba retuitando, ¿no? Para aumentar aún más el cachondeo, ¿no? Madre mía Madre mía El cachondeo ha sido muy grande Pero el problema para estos jugadores va a ser grande También lo digo El problema para estos dos jugadores va a ser grande Y espero que no afecte a Leibar también Como equipo Aunque lógicamente va a afectar Es que va a afectar porque son dos jugadores de Leibar Y lógicamente va a afectar Bueno, ya veremos De momento, como he dicho Hoy tiene Leibar un partido amistoso Y estos dos jugadores no están ni siquiera convocados Y lógicamente es por eso que ha pasado Bueno, ya veremos, ya veremos Aquí tenemos el resultado de este mes Que bueno, no ha estado mal, ¿no? A ver, ha sido un mes facilito, ¿eh? Ha sido un mes facilito Con tres partidos Contra el Alavés, que hemos ganado los tres Y después los otros tres partidos Pues hemos perdido con el Celta Hemos empatado con el Granada Y hemos ganado al Villarreal Ahí veis estadísticas Seis goles de Depay Que no está nada mal De hecho, seis goles en seis partidos Así que No se puede pedir mucho más Y después Inuit dos goles Franrico uno Como asistente está Pedro León el primero Y la clasificación de valoración media Está Depay al primero Junto con Inuit y Pedro León Como segundo y tercero Los tres de arriba Los tres de arriba Son los que mejor valoración tienen Me parece bien No me parece mal Vaya Bueno, aquí podéis ver Otras estatísticas Y todo eso Y bueno Este es el informe de este mes Este mes de septiembre, ¿no? Sí, de mí que sí Creo que sí Bueno, Depay en el equipo del mes Ojo Depay y Arbilla ¿Cuántos partidos ha jugado Arbilla? Este último lo ha jugado Hombre, si este ahí Ha tenido que jugar Mínimo otro más, ¿no? Mínimo un par de partidos Para haber estado ahí Bueno, Depay sigue mejorando Espectacularmente Inuit baja a 79 ¿Qué le pasa a Inuit? Lo de Inuit Está siendo un cachondeo, ¿no? Que si baja a 79 Que si sube a 80 Que si vuelva a bajar a 79 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto con la Mi? ¿Qué es esto? Junca sufrió una lesión Pues no pasa nada Lo ponemos a Luna Que... Es un gran jugador Y pone buenos pases A Serien Rich, sobre todo Oferta del entrenador Ojo, oferta Oferta del Villarreal Oferta del equipo Al que acabamos de ganar Oferta del Villarreal Que por cierto Por cierto Que además Se está repitiendo Se está repitiendo Madre mía A ver, a ver, a ver Muchos no sabréis De qué estoy hablando Hace un año FIFA 16 Hice modo carrera con el Eibar Pues... A ver Esta ha sido mucho antes ¿No? En cuanto a tiempo Pero... Eh... Sucedió... Sucedió lo mismo Tío, fue lo mismo Como a mitad de temporada Creo que fue Bueno, no sé si fue La primera temporada O la segunda Pero vaya Como a mitad de temporada Me llevo una oferta Del Villarreal Y me fui al Villarreal Y ahora me hacen lo mismo Pero esta vez no me voy a ir Esta vez me quedo en el Eibar ¿Vale? No llevo ni una temporada Si es que no llevo Ni dos meses Llevo, ¿no? Si estamos ahora En noviembre Ah, estamos en noviembre Cuidado Bueno, aún así Llevo poco tiempo Y nos está yendo bien De hecho estamos Más arriba que el Villarreal De hecho hemos ganado El Villarreal En el partido anterior Así que Me voy a quedar en el Eibar Lógicamente Bueno, ya han puesto a Luna aquí Y bueno Están preparados Están Está bastante bien Está bastante bien Que estén preparados Para estas cosas Bueno El jugador que va a sustituir A la A Junka Bueno, a Luna en el banquillo Va a ser Borja Porque sí Porque Borja Es Borja Y es que no hay más Es que es Borja Es Borja Es Borja Por cierto He visto antes de empezar A grabar el vídeo ¿No? Comentarios De los vídeos De ayer y eso Y en uno me preguntaban Que por qué me gustaba Tanto Borja No sé No sé describirlo Es como que No sé tío Es Borja Es Borja y ya está Es que es Borja Y no hay más Es así No hay una explicación real Para definir Por qué me gusta Tanto Borja Es que me gusta Y ya está Y me gusta Y no hay más Es que no hay más tío Bueno Nos enfrentamos al esporte Y el equipo en el que estoy yo En ser una leyenda Y en el que no me dan la confianza Bueno, sí Se me la están dando Sobre todo estos últimos partidos Pero bueno Posiciones Posiciones diversas ¿No? Todavía no tengo un sitio claro En el once del Sporting Quiero ganar al Sporting Quiero Quiero ganar al Sporting Que no me marque el delantero del Sporting ¿Vale? Porque después en ser una leyenda Falla Diez tiros En tres partidos Y diez Me lo he inventado Seguramente sean más Pero es que es increíble Tío Lo que fallan Los delanteros del Sporting Que no me marca el Sporting Ningún gol Y si me lo marca Que sea uno de los extremos Que no sea delantero Porque es que se lía Bueno Vamos con el once titular No es pelotero El once titular no He puesto a Fran Rico En vez de Dani García ¿Por qué está Fran Rico? Un momento A ver un momento Eh... ¿Por qué está Fran Rico? Ah vale Porque Dani García Está bajo de moral Vale, vale, vale Sí Lo habré cambiado antes Pero Como esto lo hago Lo hago automático Pues Eh... No lo recuerdo después Hay cosas que hago En modo automático ¿No? Me pongo a hablar de algo O lo que sea Y pongo en modo automático Y voy haciendo las cosas Solo, tío Mi subconsciente Es Muy inteligente De hecho Más que yo a veces Bueno Toca Depay con Pedro León Pedro León Pedro León Toca con Fran Rico Fran Rico dentro del área Con Depay Y la saca el Sporting No me gusta eso No No me gusta eso Cuidado con el Sporting Que se viene arriba A ver Ojo, ojo Luna Como lo toca el Luna Ahí va Fran Rico Con Kappa Con Pedro León Pedro León con Depay Va a lo largo Toma con Fran Rico Fran Rico La caga La caga La caga Sí, la caga No pasa nada Fran Rico No pasa nada Que le metiste gol El otro día al Madrid Te lo preguno Ahí va Fran Rico De nuevo con Pedro León La pierde La pierde con muchísima facilidad Nada Se va a acabar la primera parte ¿Vale? Ya está El Sporting Está teniendo mucha posesión No me gusta eso No me gusta A ver A mí no es que me interese La posesión Pero Al tener el Sporting Dando tiempo a la posesión Tengo yo menos tiempo Y tengo menos oportunidades Yo de marcar De hecho No he tirado ni un tiro El Sporting tampoco Y eso no me gusta Tío No me gusta Joder Tenemos que ser más directos Tenemos que tirar Y tenemos que marcar Depay Joder Es que con esta efectividad Pues no tiréis No tiréis en todo el partido Tirad una vez por partido Mientras sea gol Me vale Joder Es que efectividad Tío Ni un tiro en toda la primera parte Empieza la segunda Hacemos una jugada Gol No pido más No pido más No pido más Me vale con eso La lleva Adrián Con Luna Luna con Inui Inui Toca con Depay Depay dentro del área Depay Toca con Pedro León Gol Eso que ha hecho Depay Ha sido bueno A ver Que aquí no se ve la jugada Pero Se ve un poco ahí El movimiento Y se ve Se la ha liado al central Se la ha puesto a Pedro León Y Pedro León en marcado Gran partido de Depay La primera parte ha estado desaparecido Pero ha llegado a la segunda Ha marcado un gol Y ha dado una asistencia Así que no le puedo pedir mucho más 0-2 Vamos ganando al Sporting Bien, bien, bien Bien Sí, sí Alex Alves con Pedro León Corta la defensa La tiene capa Con Pedro León Este con Fran Rico Fran Rico con Pedro León De nuevo Nada Nada de nada Cuidado La contra del Sporting Vamos a ver El tema cambios Tema cambios Pues podría sacar a Pedro León Voy a poner a Bebé Por ejemplo Podría sacar a Davis también Es un jugador que me gusta Y... No sé si sacar a Borja No, venga Voy a sacar a riesgo Es que riesgo No me gusta nada Sacaría a Borja Pero no está No está subido de moral Y ahora mismo Depay Está haciéndolo muy bien Marca a Carlos Castro ¿Por qué marca? Pues ahora sí voy a Pues ahora sí voy a sacar a riesgo Me lo estoy jugando Al sacar a riesgo Porque lo mismo Lo que pasa es que nos meten En el segundo gol No lo sé Bueno, yo Intentaba combinar con Depay Y no puede Que ha hecho Alex Galvez Está liando Está liando el equipo ahora Depay, márcate un tercer golito Anda Márcate un tercer golito Depay para solucionar esto Vale No llega el balón para Depay Pero bueno, la tiene Davis Con Escalante Este con Fran Rico Toca con Depay Depay con Bebé Gol Oye, ¿qué le pasa a Depay, tío? ¿Qué le pasa a Depay? Menudo partido Y nuevo gol de Bebé Que no sé No sé si es el primero No tengo ni idea Pero ganamos 1-3 el partido Un gran partido Un gran partido Con un partidazo de Depay Bueno, sobre todo A la segunda parte A primera no Pero a la segunda parte Ha sido increíble Y 8-5 de valoración Merecida completamente Porque ha marcado un gol Y ha dado dos asistencias ¿Verdad? Por lo menos eso es lo que se ha visto A las jugadas Sí, sí Dos asistencias y un gol Madre mía La pitada Del Molinón Es bestia Me imagino que lo habréis estado oyendo Madre mía La pitada No están muy contentos con el Sporting ¿Cómo está el Sporting? Joder, pues está séptimo Tampoco es para que se quejen tanto A ver, tampoco es para que se quejen tanto El Sporting está bien Está muy por encima De lo que debería estar Y en cambio hay otros equipos Que están muy por debajo De cómo debería estar Y nosotros también Al igual que el Sporting Estamos muy por encima De lo que deberíamos estar Estamos sextos Estamos en puestos europeos Pero es que estamos Cuatro puntos A cuatro puntos El Athletic Que es el primero Fuera de Europa Es decir Que estamos Muy bien Muy bien Depay está mejorando Espectacularmente Adiós 84 Cuatro Pero ¿Dónde me vas? Depay ¿Dónde me vas? Que estás en el Eibar Con 84 de media Madre mía Depay ha sido lo mejor que he hecho El fichaje de Depay Ha sido lo mejor que he hecho En esta Liga Master Es que ha salido Muy rentable Por favor Es que ¿Habéis visto los partidos que hace? La de goles que lleva Y encima sigue subiendo De valoración Bestialmente A ver Un partido contra nuestro rival Sí Derby Tenemos un derby Contra la Real Sociedad Será un encuentro Muy disputado Sí Me imagino Quiero mirar Antes de nada El tema de goleadores Porque Depay Tiene que estar por ahí ¿No? Aquí Depay 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 Seis goles Ah vale Lleva seis goles en Liga Claro Es que también ha marcado Bastantes en Copa Seis goles lleva en Liga Y trece el primero Bueno Se acaba bastante Se acaba bastante En Copa En cambio Tiene que estar arriba Tres goles Tres goles en Copa Y seis en Liga Suman Suman nueve Nueve goles En todas las competiciones Teniendo en cuenta Que Estamos en Noviembre La verdad es que Tiene buenos números Yo diría que puede marcar Veintitantos goles En total En la temporada Bueno Ya veremos Llega el partido Contra la Real Y veis que el equipo Está El equipo está bastante motivado El equipo llega muy bien Veis Esto es bueno Esto de que en los partidos Importantes El equipo se crezca Eso es bueno Y es importante Ganar este partido A la Real ¿Por qué? Diréis Pues porque sí Porque es un derbi Los derbis Son bonitos de ganar Son bonitos de jugar Pero más bonitos Ganarlos Lógicamente Así que nada Eso es lo que vamos a intentar ahora Contra la Real Sociedad Y con Depay En racha Pero en una racha Espectacular La de Depay Porque está marcando goles Dando asistencias Y siendo clave Siendo clave Y además sigue con lo de mejorar Espectacularmente Y tiene ya 84 de media Lo acabáis de ver Así que telita con Depay Telita con Depay Porque yo creo que es lo mejor Que he fichado Yo ya no diría en esta Liga Master Sino en todo lo que llevo jugando Yo en la carrera Liga Master Y todo Yo creo que es el mejor fichaje Que he hecho en mi vida De verdad De verdad lo digo Bueno Vamos contra la Real Y a ver si Depay Sigue con esa racha Que me ha llegado el móvil Vale Eso es lo que pasa Voy a silenciar esto Vale Voy a silenciar esto Debería silenciarlo Antes de empezar los vídeos Pero Como que se me ha olvidado un poco Ojo al time Depay Depay dentro del área Toco con Pedro Neum Y gol No estoy mirando Me da por mirar Y gol Pero gol con jugada de quién De Depay De Depay Ojo Valor largo para Depay Depay Bueno A ver Se le perdona Se le perdona Porque ha dado una asistencia Se le perdona Se le perdona Porque lleva En dos partidos Sin que haya acabado este Lleva Un gol Y tres asistencias En dos partidos Y todavía no ha acabado este Que todavía puede marcar más O dar otra asistencia O lo que sea Está siendo increíble Está siendo muy increíble Uf La Real Uf La Real Lo que ha faltado para que marcase Ha llevado a capa A capa con Pedro León Este con Dani García Dani García Que no sé qué ha hecho Pero ha perdido el balón Creo que innecesariamente Pedro León con Depay Madre mía La jugada rápida Adrián Adrián intentaba conectar ahí Con Inui Pero no Ojo Se adelanta capa A capa con Pedro León Depay Depay con Pedro León Y Pedro León Se va afuera Si se va afuera Se va afuera Pedro León Bueno se van afuera las dos cosas Escalante con Depay Depay Va a abrir el compadre a Pedro León La pone No llega nadie Y la Real a la contra Es increíble que seamos nosotros Los que estamos creando juego Y la Real a la que esté jugando a la contra Pero es así Es así tío Esas son las tácticas Esas son las tácticas Las que funcionan Las que nos hacen Las que Joder Las que nos hacen ganar partidos Y la dificultad Ya sabéis que es la misma En todas las Ligamaster Es decir Que en la Ligamaster de Madrid Habéis visto que hemos empatado Partidos Contra equipos flojos Y Y la dificultad aquí es la misma Quiere decir Que aquí no estamos jugando fácil Y por eso estamos ganando más partidos No, no, no Estamos jugando la misma dificultad Lo que pasa que no sé Será que los equipos Contra el Madrid se crecen Y contra el Eibar Pues se confían Y acaban pillando Pero bueno Tampoco También tenemos ahí el ejemplo Del partido del Celta Que perdimos Perdimos 2 a 1 Contra la Celta Así que tampoco es que lo tengamos todo hecho O el empate a 0 Contra el Granado Estamos ganando bastantes partidos Pero No es porque la dificultad sea baja Sino porque El equipo está haciéndolo bien Y Depay Está haciéndolo muy bien ¿Vale? El equipo bien Pero es que Depay Es muy bien Bueno Minuto 60 del partido ya Y De momento ganamos 0 a 1 Una asistencia de Depay Un gol de Pedro León Y ojo El balón largo de Depay Va a llegar Inui Llega Inui Y la pierde Tío Inui Tenías que pasar ahí O centrar o algo Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal ahí Bueno La tiene Escalante La pierde Escalante Escalante no pierde balones Hombre Roba Luna Que grande eres Luna Bueno Vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio ¿Es el momento de Borja? ¿Pensáis que es el momento de Borja? Cuidado Depay 84 de media El extremo Borja es tu momento Borja es tu momento Sí, 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 sí Es tu momento También es el de Serien Rich Y ¿Alguien más? Davies, Davies Te veo motivado Davies No, no voy a quitar a Dani García Voy a quitar a Adrián ¿Cómo se hace esto ahora? ¿Así? Vale, sí Creo que sí Creo que sí lo he hecho bien Vale Pues ya está Sale Borja Cuidado 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 Que aquí está el segundo punta Y Borja es el ante el centro Vale Vale, 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 vale Ya con esto Deberíamos ganar el partido Vale, sale Borja a mayor Al campo Si es que Borja Borja da calidad Aporta calidad Aporta todo Serien Rich Valor Largo para Depay 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 ha hecho una estupidez ahí Bueno, ahora tiene Luna Con Escalante Este con Adrián Vale, Depay ves que ya está desplazado Ahí a la banda Y Borja ahí en el medio Qué bien recibe Borja Ahí de espalda Si toca Vale, tiene Luna Luna, ponla Luna, pone No llega nadie No Va a sacar Luna De banda Toca con Depay Depay con Escalante 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 se le ha ido la potencia Se le ha ido bastante Cuidado con la contra de la Real Que queda un poco de partido Y no quiero que me empaten Cuidado con la contra de la Real Que queda un poco de partido Bien, Luna Qué grande es Luna Cubriendo ahí todos los huecos Ha llevado capa Con Serien Rich Serien Rich Valor Largo para Borja Borja, Borja, Borja Borja Borja, por favor Tocó a un Serien Rich Serien Rich la pierde La recupera No sé qué pasa ahí Pero el balón sale despejado Y Escalante No sé qué ha hecho ahí tampoco 0-1 0-1 hemos ganado la Real El derbi El derbi Del País Vasco Bien, bien, bien No está nada mal La Real al final Han tirado más que nosotros Pero nosotros hemos ido Los ganadores Así que Me da igual que tiran más Del País 6-5 Un poco le han puesto Porque realmente No ha hecho un mal partido También le ha faltado Le ha faltado un golito Pero ha dado una asistencia Así que tampoco Me puedo quejar Y después Borja Pues no ha tenido No ha tenido ocasiones De hacer nada Si a Borja Si a Borja le das oportunidades Borja Borja te la lía Borja te la lía Borja te marca dobles Te da asistencia Te hace lo que sea Pero es que no ha tenido oportunidades En este partido El partido estaba ya Destrojado Estaba acabado Y no ha podido hacer nada Depay sigue mejorando espectacularmente Depay sigue lo suyo Depay sigue lo suyo Subiendo Subiendo La hostia Subiendo la hostia Derrota de Real Sociedad Takashi Inui Jugador del Eibar Hablaba del partido Con una sonrisa en los labios No dimos opción al rival Creo que nuestra superioridad Ha ido más allá del resultado Pues sí Estoy de acuerdo contigo Inui Estoy de acuerdo contigo Y estoy de acuerdo Con Depay Depay Tiene 84 Y porque Depay No se va a quedar en 84 de media Porque sigue mejorando espectacularmente Así que en cualquier momento Va a llegar a 85 O a 86 O a lo que sea Y seguimos en Europa Seguimos en Europa Al final de este episodio Y eso es muy grande Es muy grande Por nuestra parte Por parte del equipo Y por mi parte Hombre Por mi parte Que soy entrenador de este equipo Hostia Lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Estamos a 3 puntos en la Champions Que estamos en noviembre Que es que no es el inicio de temporada Ni nada Es inicio de temporada Pero ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado bastante Estamos a punto de acabar La primera vuelta Y estamos a 3 puntos en la Champions Cuidado con esta temporada Porque se puede venir algo muy grande La podemos liar muchísimo Lo voy a dejar ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crax Adiós